Casi 400.000 millones de euros en las cajas fuertes del Banco de España. Soy José Ramón Riera y estás en el canal de Si el Gobierno lo permite. Sí, sí, 393.000 millones exactamente hay en estos momentos en las cajas fuertes del Banco de España. No os estoy dando esta información para que asortéis el Banco de España, Dios me libre. Tampoco está en dinero físico, no, no, ni tampoco está en lingotes de oro como se ven en algunas películas. Está en papelitos. ¿Qué quiere decir? ¿Qué tipo de papelitos? Muy sencillo. Deuda emitida por el Reino de España y que fue una parte muy sustancial de ella emitida durante el periodo del COVID y que el Banco Central Europeo decidió que había que comprársela a todos los países y ordenó y transfirió el dinero al Banco de España para que comprase esa deuda y que la mantuviese en las cajas fuertes del Banco de España. En estos momentos, es decir, la deuda distribuida a lo largo del mundo, la podéis ver en la información que os estoy poniendo aquí. En el caso del Banco de España, en el 31 de diciembre teníamos 413.000, ahora tenemos 393.000 millones de euros, es decir, hemos reducido en 20.000 millones y más dinero que se va, es decir, menos deuda que va a haber en el Banco de España porque a medida que vaya venciendo los papelitos desaparecerán de la caja fuerte y lo que entrará será dinero que se volverá a ir hacia el Banco Central Europeo. Esto, lo que ha significado para toda la Unión Europea es que por el proceso COVID lanzó el Banco Central Europeo 3 billones de euros en papel, es decir, en moneda, y le dio a la maquinita de imprimir, a España nos correspondieron casi 400.000 millones de euros y eso es lo que ha ayudado a la inflación. Para que os hagáis una idea, en el año 2008, es decir, la deuda, los papelitos que tenía, es decir, el Banco de España en las cajas fuertes eran inferiores a 8.000 millones. Imaginaos la diferencia de pasar de 8.000 millones a 400.000 millones de euros. Es una auténtica barbaridad. ¿Y a dónde ha ido ese dinero? Pues al Tesoro Español. ¿Para hacer qué? Para gastárselo. Se lo han gastado, lo han dilapidado, lo han pulido y no queda en la cuenta corriente ni un euro. Así que, ¿el dinero a qué sirvió? Bueno, el gobierno dice que para hacer muchas cosas, la realidad es que única y exclusivamente se ha utilizado el dinero para gastarlo. No se ha producido absolutamente ninguna inversión real en la economía española. Simplemente ha ido a gasto público y, entre ellos, fundamentalmente, a gasto pura y exclusivamente político. Así que, esta era la información que os quería contar en este vídeo. Casi 400.000 millones en las cajas fuertes del Banco de España. Espero que te haya gustado la información. Distribúyela por las redes sociales. Síguenos en el canal. Ya estamos en los 13.000 suscriptores. Así que vamos a seguir creciendo y no te olvides que estás en si el gobierno lo permite.